Se constituye este Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Capital Federal, integrado por los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Fabián Basso, bajo la presidencia de quien habla, Jorge Luciano Gorini, con intervención de la doctora Adriana Pagliotti, en calidad de jueza sustituta, quien se encuentra realizando en este momento otro debate y se informará de cuanto aquí ocurra a través de los registros de audio y video. A fin de dar inicio a la audiencia de juicio oral y público, en el marco de la causa número 2833, seguida contra Fernández de Kirchner, Cristina y otros, por presunta defraudación contra la administración pública y asociación ilícita. La acusación fiscal se encuentra marcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente a lo largo más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse legítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos. La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández y como organizadores al ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido, al ex Secretario de Obras Públicas, José Francisco López, al ex Subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federal, Carlos Santiago Kirchner, al ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes, Lázaro Antonio Báez, entre otras personas.